Música Continuamos en la hora de la pelota, sigue con nosotros Víctor Soto, compañero de Lola Rioja. Secre, dejamos un poquito el profesionalismo y hablamos un poquito de las citas que hubo la semana pasada de aficionados. Sí, primero os voy a decir una cosa que íbamos a hablar antes. ¿Sabéis lo que ha pasado en el frontón de Segura esta semana? El frontón se llama Baratze, que yo con estos nombres vascos también. Bueno, es un frontón que tiene 425 localidades, pero es que han vendido 150 más o 200. Y han ido allí a sentarse los que habían dado la entrada, que habían sido 25 euros cogiendo la no sé cómo, y se han tenido que ir. O sea, eso ahora mismo está muy prohibido por el peligro de... ¿Ya sabéis? La seguridad, la seguridad. No, 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 no puede haber... O sea, tú para que veas hasta qué extremo son, hasta qué extremo. Eso no se puede hacer. ¿Y qué ha pasado con el dinero de la gente que ha pagado? Ya no lo sabemos. Hay quejas, supongo que habrá que apagarlo con dinero. Que habrá que decirles, devolvemos el dinero, pero en todo caso habría que decirles, pero no lo vais a hacer. Que ahora tenéis que tener ya una sanción fuerte. Tendría que tener. Sí, y probablemente se tenga que mover por parte de la consejería vasca o de lo que sea, porque al final no se puede incumplir la ley de aforos. O sea, no lo puede hacer un VAR. Eso es. No puede hacerlo en ningún recinto público, ni privado. Yo me acuerdo cuando veíamos los partidos buenos, los veíamos en el Atano, que era el más grande. Siempre ha sido igual, al final es al frontón más grande, que eso era una mierda. Sí. Era más corto que lo normal. Y también les pidaba más céntrico a todos. Y resulta que tú vas al complejo deportivo de Sebastián, que está en el campo de fútbol, es una pasada de bonito. Y ves una choza a lo lejos, una choza grande, y es el frontón. Que yo digo, los ripuzcanos, como no han hecho un frontón ya, tipo el Arena o tipo el Vizcaya, a mí se me hace muy raro. Es un potencial como ripuzcan. Se lo han gastado todo en el campo de fútbol de la Real. ¿Eh? Se lo han gastado todo en el campo de fútbol de la Real. Es que tienen, además de ese campo de fútbol, tienen muchas cosas deportivas allí. Sí. Espectaculares, ¿eh? Espectacular. Y dices, allí es el frontón aquel. Y es una, de verdad, da vergüenza. De chapa. Bueno, pero es que lo que se ve por fuera, imagínate que por dentro, a base de pintar y arreglar y poner un cristal, lo han ido salvando. Pero tenía un metro menos de los 36, tenía 35 metros. Y decían, es que hay que cuidar. Claro, eso obligaba a poner pelotas extremadamente lentas. Para que no pasas en el deporte. Pero es que eso es... Condicionar. Eso es condicionar también el deporte, ¿no? Claro, eso es condicionar ya. Condicionar porque hay pelotas que les va eso y otros que no. Y es que la pelota es una cosa que llama la atención de mal, que se hace todo. Bueno, el material es determinante en la pelota, lo ha sido siempre. El material, además, yo, mira, ya cuando oigo alguno en Facebook que hablan del material, digo, pues estamos siempre con lo mismo. No, es que no cambia. Si no hay nada unificado, si no hay nada, si no hay un balón de cuero estándar, un balón de baloncesto estándar... O tantos centímetros, tanto peso y que tenga esta distancia de salida. Hay medidores ahora para hacerlo. Ahora se pueden hacer lo que quieran. Ordenadores. Ahora con el ordenador. Y con una máquina puedes hacer una pelota y repetirla 1.500 veces y repartirla. O sea, no interesa por distintas razones. La principal es por equilibrar partidos, no por calidad, sino por las pelotas. Y por el dinero. Y antes era por las pelotas más las apuestas. Porque antes las pelotas eran determinantes en algún partido. En partidos, yo he visto partidos, por ejemplo, como la final de Unano-Eugui en Vitoria. El dinero tirado, tirado, tirado por Eugui, que ganó tres veces la chapela. Puso una pelota para la gente, para Unano-Eugui. En once lo dejó. Pues toda la gente que había ido allá a por dinero, a por mil a tres, a por mil a cuatro, mil a trescientos, mil a cuatrocientos, dejaron allí los duros. Y eso se ha hecho muchas veces en la pelota profesional antes. Decían que en los pelotarios había algún tongo. Claro que había algún tongo. Seguro que había. Yo sé que había algún tongo y podría señalar. Pero no lo voy a hacer nunca. Pero es que el tongo mayor venía de otro lado. El tongo mayor venía de que hacían con las pelotas verdaderos milagros. De arriba, venía de arriba. Claro. Y claro, todo esto que vamos viendo con la pelota quizás ahora sea menos exagerado. Pero sigue siendo unas empresas que explotan a los chavales. Y a mí eso no me gusta. Del campo aficionado, antes de que se nos olvide. Sí. Que hubo el jueves pasado en el Adarraga... Hoy también hay. Sí, sí. Campeonato de clubes, ¿no? De la Río. Sí. Sí. Además, yo estuve. Estuve, pero llegué tarde en el primer partido, gracias a Dios. Porque fueron 18-2. A mí los partidos cuando ya teóricamente son desequilibrados no me gusta verlos. Y eso que era una final. Era una final. Pero claro, es que son clubes... Los clubes estos de segunda igual tienen dos pelotas y buenos en junior, mayores. Pero igual no tienen cadetes. Otros tienen cadetes y no tienen... Y se producen choques que son desequibrados totalmente. Y yo ese partido... Vi el segundo, que me gustó. Que hay un chaval de baños que destacó bastante, Mito. Aunque perdió 22-20. Yo creía que ese partido lo iban a perder más. Lo iban a ganar el Nicolás. El del hijo de Dani, que jugaba con De Vicente y Mito jugaba con Olave. Yo creía que iban a ganar fácil. Y no ganaron 22-20. Y estuvieron 18-15. Los perdedores. Esos partidos son los que generan emoción. Son bonitos. Son los más bonitos. Los de 21 iguales son la leche ya. Sí, a partir del 18 ya siempre hay emoción e interés de que pueda... Si van a ganar 21 ya, y el saque... Y es en la pelota... Bueno, en el fútbol también, ¿no? En el fútbol estar 0-0 y faltan 5 minutos para que termine el partido. Esos 5 minutos es la... Sí, y ganar en el descuento ni te cuento. Es que pasa muchas veces. Por eso. Los equipos más técnicos, que son los que gana 1-0, pero claro, los mete un figura que en el otro equipo no tiene figuras. Pero en el fútbol yo veo ese equilibrio en partidos, por ejemplo, de eliminatoria de Copa o de eliminatoria de Champions o lo que sea, que vas 0-0, 1-1 y alguien tiene que marcar porque uno va a ganar. Si no, los dos se quedan con el empate en un partido de liga y dicen, bueno, pues tampoco ha pasado nada. En la pelota siempre hay uno que gana y otro que pierde. Entonces, algo determinante, es decir, bueno, en un partido de fútbol si te juegas algo, pues igual el delantero va a ir a... un equipo va a ir a atacar a muerte, lo que sea. Si no, pueden templar raíces. Tú en el fútbol también puedes entender, mejor que yo, que el uno igual es... O sea, un Barcelona con el equipo que sea y un Madrid con el equipo que sea en su casa, un empate es el caso. Bueno, claro, claro, claro. Pero yo hablo del morbo que da el ir a buscar la victoria. O sea, ese es el momento... Eso es lo que me motiva. Yo no aguanto un partido de fútbol y me aburdo mucho. Ahora, si hay algo que hay tensión, sí que me gusta. Si no, no. Y yo creo que... Vamos, no sé para qué viene esto. Que en el fútbol priman los colores. Es tu color y eso es la leche. Dos partidos has comentado, o el primero que no hubo color, el segundo... Bueno, luego el tercer partido lo jugó Lerena contra Garatea. De cuatro y medio era, ¿no? Sí, y le ganó 18-10, le ganó bastante bien. ¿Lerena? Lerena, sí, 18-10. Y el cuarto me tuve que ir también. Tenía que hacer una cosa y me tuve que ir y no lo vi. Y no, ni sé cómo, sí que sé cómo quedaron, pero es que no me acuerdo ahora. Sé que en Jubiles, tanto en Parejas como en el cuatro y medio, lo ganó San Cosme, si no me equivoco. Sí. El nagerino fue el que ganó el del cuatro y medio y el Parejas... Sí, ganó Ibai. La memoria me falla. Ganó Ibai 18-2 a la calle de Nájero. Y me falla el del Parejas, creo que ganó Sánchez el alzaguero. Ah, sí, hombre, y perdió Rodrigo, joder. Perdió Rodrigo y ganó Sánchez y quién... He dicho mal, he dicho que perdió Rodrigo... Bueno, perdió la pareja de... Perdieron la pareja, pero Rodrigo jugó con el alzaguero, voy a decirlo de una forma diplomática, no tan bueno como el otro alzaguero. Era Sánchez en el torneo, ¿no? Era Sánchez. Y Sánchez es un gran garantía. No recuerdo, el delantero de Sánchez no lo recuerdo. Pues ya me voy a acordar, yo ya me voy a acordar. Ya me acordaré. ¿Puede ser Alex, Rodrigo con Alex? Sí. Hablo de memoria, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que yo a Alex lo he visto muy poco jugar. Es que ni le pongo cara. De hecho, Rodrigo muchas veces suele jugar con Sánchez, precisamente, en muchos partidos. Sí, lo que pasa es que Sánchez ha estado... El año pasado no apareció por la Federación Riojana, me parece. Este año es cuando ha vuelto. Yo no he visto algún partido con Rodrigo, jugando con Rodrigo el año pasado. El año pasado. O este año, vaya, este año, en mayo... Este año está con la Federación Riojana, me parece. Sí, sí. Pero yo creo que ha estado un año o dos fuera de... No. Estaba en el San Cosme. Sí. Pero claro, eso es para clubes nacionales. Que también hubo del Najerino, ¿no? Del torneo de Najerino, del club pelotano Najerino, ¿no? Del reino de Najera. Sí. También hubo algún partido. Sí, sí, estuve también. Eso fue el sábado pasado, si no me equivoco. Hubo algún partido también. Hubo algún partido que sabes que no se puede ganar. Porque cuando te toca en el cuatro y medio un zaguero contra un delantero, tendría que ser el zaguero un súper... Capitán general. Para poder competir. Y luego, claro, son chavales otro... Uno que jugaron Vicandi. No, hijo, es que son nombres de la hostia. Y sí que fue bueno. El último fue 22-16. Pero hasta el Ecuador del partido hay dos chavales que juegan mucho. Está viniendo a Najera chavales que juegan mucho. Han venido muchos de fuera. He visto de clubes de... Sí, sí, sí. Vienen de lo mejor. Lo han movido muy bien. Gracias a estos torneos estoy conociendo a chavales promesas. ¿Qué van a salir? ¿Qué van a salir? Que posiblemente salgan buenos, buenos, buenos. Claro. Lo que pasa es que como hay tan pocos profesionales, al que le toque la lotería. No todos van a ir a esto. Y hay una polémica ahora, es que la pelota es una cosa muy difícil de entender. No se lleva a nadie bien con otros. Nadie. O sea, para que los pelotarios profesionales pagasen la empresa cuando los cogen en un club, tendría que querer el club. Pero tendrían que querer todos los clubes. Y pueden ser de acuerdo. Sí, en los derechos de formación o en... No se ponen de acuerdo nunca. Para muchos es sacar el orgullo de decir, hemos sacado a cinco. Hemos sacado a uno, hemos sacado a dos. Y el otro día decía el presidente de Navarra, que nos salgan más aldades. O sea, pero no se acuerdan que los otros vienen y cogen lo que quieren y no ponen nada. Sí, que debería ser, como estamos poniendo el ejemplo del fútbol, ¿no? Lo que ocurre con el fútbol, ¿no? Que siempre hay... Formación profesional. Siempre que hay un traspaso, siempre hay X dinero, el tanto por ciento que sea, que va al club de origen. De la cantera o esas. Bueno, pues últimamente estoy leyendo, bueno, incluso son amigos míos también, porque ya en la pelota con los gato dios. Que están haciendo propaganda continuamente y luchando para que no haya torneos privados. Que son los más bonitos. Y que son gracias a los cuales podemos ver aquí en La Rioja lo que estamos viendo. ¿Y quiénes son los que se oponen a esos torneos privados? Uno es un amigo mío, además, el Rufino Recalde, el del Hernani. Y sea un veterano. Y otro es el de Cancha Pelotazale. Pero ya... Ya estaba aquí. ¿Y cuáles se limiten solo a los torneos oficiales de las federaciones? Oficiales, pedirle, digo, o sea, estos chavales no tienen derecho ni a ganar para la gasolina. No, 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 no. Y además un torneo privado permite, si está bien hecho, como hay muchos torneos, torneo de Río Vasco... Estamos viendo el torneo mismo de Memorial Plaza, ha estado bonito. Muy bonito. Y los torneos de Nájera... Al final un poco desequilibrado quedó, pero bueno. Sí, es que, mira, en la pelota la demanda de los chavales buenos es exagerada. Me pasa como, bueno, como en todo, que eran los mejores, pero los mejores, aunque quieran, a veces se lesionan porque juegan muchos partidos. Entonces hay que cambiar. Y cuando haces cambios te expones a... A lo que pueda pasar. A lo que sea. Pero si salen medianamente bien, como sea el de Estadio y el de Tricio, el de Reino de Nájera, el de... Son una gozada. Ay, que sí, que sí, no entiendo... Pues a veces puedo decir que no. Que tienen bastante con lo que les pagan los expuntados, si no les pagan nada. Ya, de parte, o sea, en una época de formación como es la pelota aficionada, joder, pues está muy bien que te paguen dinero. Pero muchas veces lo que quieren los chavales es medirse a otros chavales de su calidad. Y eso, en ocasiones, mediante las federaciones o tal, no se puede. Y los torneos de verano, durante el año, torneos privados, como les estáis llamando, no veo nada malo. La única forma que tienen de compensar los kilómetros que hacen los padres. Sí, eso es, al final eso es, que te van a pagar 100 euros o lo que sea, pues bueno, pues bienvenido. Cuando un pelotarín llega a los 18 años, que tiene carné, el padre ha hecho ya kilómetros... Ha dado la vuelta al mundo. La vuelta al mundo, sin cobrar. Y yo no... Es que la pelota es incongruente. O sea, nunca sabes por qué son las cosas, por qué la gente discute. Y se enfadan. Y las federaciones, ¿cuántas te crees que se llevan bien? Y me echas sin miras igual ninguna. Hombre, quizás sí a lo mejor esto de los torneos privados, ¿no? Si esos torneos oficiales que hacen las federaciones estuvieran igual más organizados, si entre las propias federaciones se pusieran de acuerdo y hubiera como una especie de, entre comillas, liga, por así decirlo, o alguna cosa así, pues a lo mejor igual no tendría sentido, no tendría cabida esos torneos privados. Pero yo creo que aprovechan los torneos privados porque hay carencias. Mira, el torneo que tenía más fama era el Growny. El Growny tenía una fama siempre. Ahora no lo quieren jugar muchos. Está devaluado, está devaluado. Está devaluado. Y pues se devaluan todos. Porque los chavales al final lo que quieren, me voy a decir, los padres han invertido mucho en gasolina por los hijos. Lo lógico es que alguna vez recuperen algo, joder. Y hay torneos que les dan más visibilidad. O sea, el torneo del antiguo, la ETV retransmitía a finales. O el torneo del Diario Vasco. No, ahora se retransmiten ya cada día más. Por eso te digo que hay torneos que el Growny no. En el campo de las federaciones o los torneos del País Vasco, el Interpueblos del País Vasco, las finales te las echan por ETV. O sea, joder. Y el Growny también, el Diario Vasco también. Eso es. O sea, se mueven de otra manera, mucho más rápida. Lo que siempre pasa con las administraciones. Las federaciones son un poco las administraciones, que son elefantes un poco lentos, que se manejan poco a poco, pasito a pasito. Y llega un valiente y dice, no, pues voy a traer a tres chavaleres de aquí, tres de aquí. Voy a montar un torneito. Voy a mover una televisión y le sale bien. Pues qué tiene de malo. O sea, es que no le está quitando nada. O sea, mientras los chavales puedan competir sanamente, demuestren su nivel y demás. No entiendo ahí. Yo tuve en un programa, entonces no estaba con Zoco, hace años. O tuviste esto conmigo, Angulo. No. No lo has conocido. Angulo es el presidente de la federación. Y le dije, ¿cuándo te vas a ir? Dice, ¿cómo quieres que me vaya si he dejado mi vida aquí? Digo, ahora deja que la deje otro. Que tú ya has dejado la tuya. Que tiene 60 y... Bueno, ahora tiene ya 70. Y ahí está. La federación española, con la vasca, con la internacional, al final, eso es lo de... En el fútbol pasa lo mismo. Sí. Yo no sé por qué no pone un límite de dos legislaturas, por ejemplo. Para que nadie tenga un cortijo. Pues se hacen cortijos. Ya. Pero es que aquí yo creo que aparte del cortijo es más lo de pueblo pequeño e infierno grande. Que todos quieren... Como es una cosita pequeña, todos quieren descollar y sacar la cabecita. Pues no, hombre. Vamos a trabajar por el bien del deporte, por el bien de la pelota. Pero no, al final son personalismos. Es personalismo, pero todo. En la pelota es... Claro, cuanto más pequeña es un colectivo, hay más envidias. Claro. En los pueblos pequeños. En los pueblos pequeños hay gente que se lleva muy mal. Porque tiene la finca más grande o más pequeña. O porque han reñido por un poquito más, un poquito menos de tierra. Ahora, claro, envidias también habrá en Noroño y habrá en Madrid, pero... Sí, pero pasan más disimuladas. Se diluyen, se diluyen. Y esto que os estoy diciendo de que quieran, ahora que estén todo el rato con la misma canción. Yo el otro día dije, pero ¿por qué quieres quitarte los retornos? Pero te molestan. Pero si no saben por qué, hay que dar guerra. Y al final, el perjudicado siempre es el mismo. El perjudicado son los chavales. Pelotari. Que si no llegan a... Además, eso... Que es que ahora, otra cosa es que a los pelotaris se les ha limitado la ambición. Porque antes, nos acordábamos todos... Joder, tití, cada vez que juega 3.000 euros, hace muchos años. Oye, si nos ponían los dientes largos a los chavales, era un atractivo enorme. No, no. Ahora es para abajo y para abajo y para abajo. Y claro, ya lo que os decía antes. Viven bien durante cuando juegan a la pelota. Claro, viven bien sacrificándose. A su trabajo, sí. Pero se jubilan de pelota y... Ahora mismo, ahora ya hay chavales que estudian. Esos son los que mejor lo llevan. Ahora casi todos... Bueno, y de hecho, los últimos casos de gente que ha dejado la empresa o que ha marchado, precisamente porque tenía otro trabajo. Un trabajo que le aseguraba un sueldo. Un trabajo de ingeniería. Un trabajo digno. Un trabajo digno, ¿no? Mira, eso, por ejemplo, para mí, Darío es el prototipo de pelotari que le rentabiliza la pelota. Porque está estudiando. Y si se puede pagar los estudios y su vida con la pelota, le está rentabilizando. Darío es un crack. Va a tener más carreras que un algo. Tiene fisioterapia que tiene otra. O sea, lo hace muy bien, estudia y mientras tanto juega. Ojalá tuviese más oportunidades. Me encantaría verlo un día en este Parejas, haciendo una suplencia. Han elegido a Elezcano el primero, pero yo no sé, a ver si Darío tiene suerte y le llaman, porque además... Yo creo que si le hubiesen dado más cancha, yo creo que... Hubiese salido un poquito más hacia arriba. Y ya sabéis que ha renovado Zavala. Dos años. Con Aspi. Sí, sí. Que Zavala es un pelotari que no es como los demás. El prototipo del pelotari de ahora es uno que está de adelante y cada vez que pasa la pelota cerca hace un gancho. Y si no, si no hace los ganchos, lo tiene muy difícil ganar. Claro. Bueno, Zavala es un prototipo diferente. A mí me parece que tiene un potencial enorme sin explotar. Y cuando la empresa le da dos años sin haber triunfado todavía, es por algo. Es por lo mismo que creo yo. Que tienen fe en que revienten alguna vez las posibilidades que tienen. Que ya le pusieron en el último Salmateo. O sea, que algo intuyen. Pero claro, también ahí hay que salir adelante y ganar. Que a Zavala le ponen los retos. Pero que es que hay que jugar muchos partidos de segunda. Y los partidos de segunda, igual es como ir al callista, que no te apetece. Pero que es que tienes que ganarlos. Y tienes que ganar todo. Me acuerdo de una racha, por ejemplo, de Darío, que fueron 14 partidos seguidos ganados. 18. 18, eso es. Pues eso. Joder, que eso es entrar con credenciales. Es decir, llamar a la puerta y decir, mira, 18 ganados. Sí, que no sirvió para nada. No sirvió para nada. Pero Zavala tiene que hacer eso. Es decir, oye, 10 partidos ganados. Dadme mi oportunidad. Y yo creo que lo puede hacer. Porque tiene muchas capacidades. Y 18 partidos ganados no es una casualidad. No, no, no. Quizá uno de los problemas que está Darío, Zavala, es que vemos un poco el cuadro de los delanteros de Aspe. Y claro, es que es lo que es Altuna, Ezcurria, Peyo, Echeverría, Elordi. Y luego ya está. Y luego ya te ponen a Lezcano, que siempre te ha tapado en ese punto intermedio. Un tío que ha estado jugando campeón de primera y que ahora queda en segundo. Y que ha sido campeón. Y que entonces, claro, siempre está un poquito por encima. Te quedas en ese terreno de nadie y que no llegas a salir. Por la inclusión, probablemente, de tanto de Elordi como Peyo, Echeverría, ¿no? A lo mejor, quizá si Elordi no hubiera salido, pues quizá Darío ahora sería ese cuarto pelotario, probablemente, ¿no? Claro, mira, un partido, jugar mano a mano, claro. Lo que pasa es que Darío no es para el cuatro y medio. Sí, pero ¿tú crees que si, por ejemplo, Darío hubiera llegado a la final con Altuna, aunque lo hubiera perdido, estaría en el escalafón que, por ejemplo, está ahora Elordi? Hombre, jugar con Altuna es un plus tremendo. Ya nada más jugar. ¿Jugar la final? La final, claro. Eso es un plus. Sí, pero es que la semifinal no le ha dado nada. Y el manomanista que hizo el año anterior, que fue una auténtica, bueno, que ganó a todo lo que pudo ganar, tampoco le sirvió para nada. Es decir, que yo creo que en este caso la empresa, o en este caso Aspe, a Darío, sí, muy bien, muy bien, pero sigues ahí. Le puso algún partido de primera, pero tampoco una apuesta, o sea, más de maquillaje y compromiso que de apuesta pura y dura. Yo, para mí, la incongruencia de Aspe fue ganar tantos partidos y llamarlo y decirle que sí quería ser zaguero. Por ejemplo. Es que eso te mata. Eso también choca. Joder, estoy ganando todo en esta posición y queréis ahora cambiarme a estas alturas. Como le hicieron a Jornalé. Que cambiara a esas alturas es lo que le pasó a Orruti, que desde entonces no ha jugado la pelota bien. Orruti, que es el último zaguero ganador de Baico, el anterior fue un Toria, pero que los demás han sido... Pero que le mezclaron dos posiciones y se diluyó, pero... Y ahora fíjate cómo está. Ahora ya es la edad. Desapareció en combate. Ahora es la edad ya. Víctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Usted sabes que bienvenido. Que me han quedado temas aquí y ahí sí. Que te den hora y media, se cree. Que nos alargamos con todo. Nos liamos. Pues... ¿Algo dejaremos para la semana que viene, entonces? Sí. Bueno, para la semana que viene no, para dentro de la semana. Si la semana que viene nos cogemos el puente de la Constitución. Creo que desde aquí felicitamos a Zavala. Eso es, por la extensión, dos años más. Sí, por la extensión y creo, creo... Que sean para bien. Que sean para bien y que han sido mejores. Ah, eso ya... Es que nos invite a algo. Todos encantados, entonces. El viernes que viene no... Eso digo que lo valoran. Eso es. Digo que el viernes que viene no, pero dentro de dos sí que estaremos de vuelta. Adiós. Gobierno de la Rioja El viernes que viene no, pero dentro de dos sí que se va a la 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 Gracias por ver el video.